Panamá cierra un capítulo de su historia. Este lunes murió Manuel Antonio Noriega, el dictador panameño que gobernó el país entre 1983 y 1989. Amado Gil tiene un perfil del que fuera llamado hombre fuerte de Panamá. Le digo a los norteamericanos, a ellos quebran, que no me sigan amenazando, porque no le tengo miedo a la muerte. Su gobierno de facto terminó cuando tropas estadounidenses invadieron Panamá en diciembre de 1989 y el antiguo informante de la Agencia Central de Inteligencia pasó los siguientes 17 años de su vida en una cárcel federal de Estados Unidos, condenado por tráfico de drogas, lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado. El director del sistema penitenciario que se ha parado enfrente. Manuel Antonio Noriega, el que fuera el hombre fuerte de Panamá, falleció este lunes a los 83 años. Había sido sometido a una delicada operación cerebral en marzo pasado y tras la misma, sufrió una hemorragia que obligó a los médicos a inducirlo a un estado de coma. Nacido en la provincia de Darién y abandonado a muy temprana edad por su madre, Noriega optó por la carrera militar. Luego del golpe de estado de 1968, el general Omar Torrijos lo nombró al frente del aparato de inteligencia militar, lo que en la práctica lo convirtió en el segundo hombre más poderoso de Panamá. General Manuel Antonio Noriega, Moreno, jura usted ante Dios y la patria. Durante la Guerra Fría, Noriega fue un importante informante para los servicios de inteligencia de Estados Unidos por la influencia de Cuba en Centroamérica, el triunfo de la revolución sandinista de Nicaragua y los avances de las guerrillas del FMLN en El Salvador. De los 40 años de cárcel a los que fue condenado, Noriega cumplió solo 17 debido a su buena conducta. En el año 2010 fue extraditado a Francia, donde se le condenó a 7 años de cárcel, también por delitos vinculados al narcotráfico y el lavado de dinero. El gobierno francés decidió autorizar su retorno a Panamá, lo que le permitió pasar sus últimos días en su país natal como había solicitado. Manuel Antonio Noriega fue transportado en un helicóptero... En Panamá, Noriega recibió una pena de más de 60 años por asesinatos y desapariciones durante su régimen, condena que cumplía cuando fue diagnosticado con el tumor cerebral. Amado Gil, Martín Noticias. ¡Gracias!